Ya llegaron, ya, ja, 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 penetré Los Méndez, los Méndez, se enciende la tele, se prende Familia locura, comprende? Atención que seguimos el chico Leo Ahora ya no estoy solo con el maricón del Leo Ahora está la evita que se mea en la camita Ya llevamos la vida con su... Si, llegó la turnia con amor, pero digo mambo Y me enchanta el pechulón Echa, echa ahí, ja, ja, ja Mi, Michael Jackson y Julia Y si, feña, fea la weá Nunca da problema, culian, nada más No es que me queje esta chancharré culiata Pero alguien que le diga, al chancho que me le... Los Méndez, los Méndez do Luna y Marte Luna y Marte Veanlo, los lunes y martes No, no, no.